El caso de una mujer esposa de un policía que además cursa la academia de policía para poder ingresar a la corporación policiaca alertó a los colectivos de mujeres al trascender la forma en que se abordó este tema. Y es que conociendo el protocolo de violencia de género, todo parece indicar que se violentaron los derechos de quien se atrevió a denunciar pese a sentirse amenazada y presionada para guardar silencio. Es la historia de María de los Ángeles que sin miramientos denunció los hechos al centro de justicia de la mujer y a los jefes de su expareja, un policía municipal que se sentía intocable por tener un tío supervisor dentro de la misma corporación. Este, él me golpeó ahí en mi casa, fue el primero de septiembre, este, estaba discutiendo él conmigo por el niño, estaba hablándole mal de mí, que yo le estaba diciendo por el bien del niño porque él tiene clases en, con su maestro en videollamadas. Y a la hora que llegaba, pues, o sea, lo interrumpía más que nada. Y él, pues, empezó a maltratarme, empezó a empujarme, hasta que llegó el momento de que me empujó y me golpeó la nariz y me la fracturó. Este, dijo que él era policía y que yo no podía hacer nada, que aunque fuera a acusarlo, o sea, no me iban a hacer caso. Narra cómo fue conminada a ir a la oficina del comisario, donde se encontró con los involucrados y relata qué fue lo que le dijeron en busca de estar tranquila y segura. Yo estaba presentando mi denuncia ahí en fiscalía, me hablaron para que me regresara a las juntas, este, a la una, yo me regresé, no sabía a qué me iba a regresar. Este, me regresé y ya cuando lo vi, pues, ya vi que me iban a encarar con él. Este, estaba el comisario, estaba otro supervisor, estaba el director, estaba él y otra muchacha que no sabré de qué cargo es. Este, me dijeron que no podíamos quemar la corporación, que yo no todavía, como cadete, todavía no estaba adentro, que me podían dar de baja por eso. Me dejó en claro el comisario que la segunda vez, o sea, iba a ser corrida y que supuestamente le iban a poner una amonestación, o sea, una amonestación y me dijeron que me podía retirar y se quedaron con él. Yo lo demás, yo ya no escuché qué es lo que pasó. Al respecto, fue cuestionado el comisario de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, Misael López Muro, quien aseguró que no haya amenazas y que incluso la chica sigue estudiando en la academia. Iban a explicar el tema, yo acudí a la reunión, obviamente les ofrecí a mi oficina para hacerlo y platicamos el tema y yo me quedé en que todo estaba bien, porque yo inclusive le ofrecí hasta la patrulla Rosa para darle seguimiento al tema y le dije que se iba a denunciar, dijo que sí, que iba a acudir a la fiscalía y yo le ofrecí todo el apoyo para que lo hiciera. Finalmente, Misael López Muro aclaró que podría actuar la dependencia a su cargo ante un caso de violencia por parte de uno de los policías municipales, ya que está denunciado ante la autoridad correspondiente. Es que para empezar está en su día de descanso, en sus vacaciones, está de vacaciones. Eso no exime que somos de 24 horas nosotros, pero eso pues obviamente se le da el curso hacia la instancia que es de asuntos internos y ya pues ellos se darán a la tarea de darle seguimiento. El caso ya es público y la mujer tendrá el acompañamiento de colectivos de mujeres de la ciudad quienes observan cómo se aborda el caso por parte de la autoridad. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.